Música Lo que siento muy decepcionado es en el grupo de Canelo que sabiendo los problemas que hay en México con esa carne, si es la carne que le dieran o comiera a él algo que pudiese estar contaminado así o como no, especialmente cuando mis manejadores, entrenadores son carniceros Chepo, su familia son carniceros, tienen carnicerías y ya Canelo en el nivel que está con la fama y el dinero que tiene ya que no le estén comprando algo que no va a tener problemas para mí es algo que no tienen, no pensaron, me imagino que había peligro pero uno tiene que ser, para que esta pelea no se pueda cancelar tiene que hacer lo posible para que no hagan Música 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 Música